En otra información, al reanudarse la vigésimo cuarta sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal el pasado lunes, con la indicación a los regidores de no hacerlo público para que los medios de comunicación no se presentaran, se concesó entre la oposición de votar a favor de la actualización de los valores unitarios catastrales de suelo y construcciones en los términos que planteó el presidente municipal Julio César Ángeles Mendoza en Atotonilco. Durante la sesión ordinaria del pasado miércoles, el punto número 7 se contempló el análisis, discusión y en su caso aprobación de las tablas de valores unitarios catastrales de suelo y construcciones que serán aplicadas a partir del ejercicio 2018. El alcalde les explicó a los municipios que los valores propuestos son resultado de un trabajo de investigación de campo realizado por la dirección de Catastro Municipal que fue validado por el Instituto Catastral. De entrada, los municipios de oposición vieron con desconfianza la propuesta, pues según la información proporcionada, los valores aumentarían exponencialmente los montos del impuesto predial para empresas y ciudadanos por igual, pero lo que más les preocupó fue lo referente a la lotificación y zonificación que se hizo de acuerdo a los usos de suelo. Julio César Ángeles les aseguró que esta situación impera porque en administraciones anteriores no se actualizaron los valores. Para reanudar esta sesión el presidente dijo que si se tardan corren el riesgo de que ya no puedan aplicarse las tablas en 2018. Al reanudarse la sesión de manera urgente, las diferentes fracciones aprobaron las tablas que les presentó el Ejecutivo Municipal con la promesa de que este aumento no afectará a la ciudadanía en general a las zonas habitacionales, aunque el compromiso solo fue de palabra.